Muy buenos días y bienvenidos a nuestra segunda sesión de capacitación de la serie UFRO. Conoce en BASE la herramienta para potencializar todas nuestras investigaciones en el área de la salud. El día de hoy nos centraremos en el tesauro en TRI y el formulario PICO. Cómo entonces utilizar este tesauro para realizar búsquedas. De nuevo iniciaré entonces con una presentación conceptual bien rápida y luego iré a la base de datos para empezar entonces a realizar búsquedas en la misma. Les recuerdo que en BASE es la principal base de datos de literatura biomédica del mundo. Cuando digo biomédica entonces es toda esta literatura también que cubre toda la parte de ciencias de la salud, ciencias biológicas. Y dentro de nuestras características contamos entonces con más de 8.300 revistas del área. Un proceso de indización, es decir, toda esta parte de las palabras claves, los descriptores que son atribuidos para los diferentes registros. Es realizada de forma detallada y tiene un poco principalmente en medicamentos, enfermedades y dispositivos. Contamos entonces con recursos de búsquedas únicos, tal como lo es el formulario PICO y también diferentes filtros específicos del área. Tenemos la capacidad de guardar, compartir, editar nuestras estrategias de búsqueda. Bien, cómo crear alertas de e-mail para optimizar toda esta parte de la búsqueda de información. Tenemos cobertura exclusiva también de diferentes conferencias del área a partir del año 2009 y de contenido en idiomas diferentes al inglés. También entonces hace que BASE sea la base de datos de literatura específica de esta área más completa del mundo. ¿Quién recomienda o quién referencia entonces al uso de BASE? La propia Agencia Europea de Medicamentos para desarrollar entonces toda esta parte de farmacovigilancia. El Instituto Cochrane o el propio Instituto Joana Briggs para el desarrollo de revisiones sistemáticas. Tenemos también la propia Organización Mundial de la Salud para el desarrollo entonces de guías, entre otros. Voy entonces ya a centrarme en qué es el M3 y cómo se realiza ya este proceso detallado de indización del contenido. Antes de ir directo al M3 me gustaría entonces hablar un poco sobre qué es un tesauro. Los tesauros tienen o se pueden definir desde un punto de vista estructural y un punto de vista funcional. Estructuralmente un tesauro es un vocabulario controlado y dinámico de términos que comparten relaciones tanto semánticas como genéricas propias de un campo, de un área del conocimiento. Desde el punto de vista funcional son un instrumento que sirven para controlar la terminología que se nos van a permitir entonces padronizar los términos y es utilizado para transmitir en un lenguaje riguroso la información que es extraída de los documentos. Dentro de las características entonces que tienen es que realizan o convierten todo el vocabulario, terminología, lenguaje natural o coloquial en palabras claves que son concretas y normalizadas. De nuevo, como mencioné entonces, padronizan, realizan un proceso de estandarización de las palabras claves. También permite entonces relacionar las palabras claves de forma jerárquica, asociativa o por relaciones de equivalencia. Y lo más importante es que deben servir como un nexo de unión entre el documento y el usuario. Este es entonces el puente que va a permitir que utilizando la interfaz, en este caso sería la interfaz de Inbase, encontremos la literatura de interés. Hablando entonces de Entry, Entry es el tesoro propio de ciencias de la vida de El Seyer y es el que emplea entonces Enbase, dentro de sus características es que el mismo tiene una estructura polijerárquica. Que quiere decir esto, que el mismo término puede aparecer en diferentes ramas simultáneamente, lo cual va a permitir una mejor definición del mismo. Entry posee una terminología amplia, dentro de él también están agrupados los diferentes sinónimos. Se encuentran también todos los términos del mesh, que es el tesoro propio de Medline y contamos entonces también con la opción de buscar por lenguaje natural. Aquí en la base de datos, en Inbase, no necesitamos conocer entonces cuál es el término correcto, cuál sería entonces ese vocablo controlado para iniciar nuestras búsquedas. Podemos iniciar las mismas con el uso del lenguaje natural, con el uso de sinónimos y Entry, gracias a Entry, en vez nos va a indicar cuál sería el término apropiado. Proporciona una descripción coherente de la información biomédica y esto entonces es gracias a esta estructura polijerárquica que permite entonces la asociación entre diferentes términos. Es un organismo vivo, se actualiza tres veces al año, esto cambia en situaciones especiales como por ejemplo la que vivimos con la pandemia, en donde esta actualización fue realizada con una frecuencia mucho mayor para conseguir acompañar toda la literatura específica del área. Contamos dentro de Entry también con definiciones del diccionario médico de Dorland, siempre que sea apropiado y con informaciones como por ejemplo registros CAS de las sustancias químicas con la lista de sinónimos con información no relevante entonces para nuestro descriptor de interés. Y como había mencionado, el enfoque es propiamente para dispositivos médicos, enfermedades y medicamentos, pero vamos a tener unas palabras claves para todos los diferentes grupos. Aquí en el lado derecho de esta diapositiva, les estoy mostrando que el propio Entry tiene indizado el término Entry. Y ustedes pueden ver entonces esta estructura jerárquica en donde este término está debajo del grupo de terminología médica, debajo del grupo de vocabulario controlado, utilizado para toda esta parte de clasificar y atribuir códigos dentro de procedimientos y el grande grupo al que pertenece es de procedimientos, parámetros y dispositivos. Aquí tenemos entonces otros sinónimos asociados al Entry, es terminología biomédica, vocabulario biomédico y vocabulario médico. Ahora, Entry también permite o hace uso de la denominada indización triple. ¿Qué es la indización triple? Son relaciones semánticas que se extraen manualmente del texto y que nos van a permitir asociar un concepto principal con un concepto secundario a través de los denominados subcampos. Entonces, en este ejemplo, ustedes pueden ver que podemos realizar una búsqueda de la literatura asociada al fármaco Infliximab. Y aplicando el subcampo Drag Combination, podemos entonces orientar para visualizar únicamente los resultados que hablen del uso del Infliximab en conjunto con la Medcaptopurina. Tenemos diferentes o podemos emplear diferentes subcampos para fármacos como el uso de terapia con fármacos, comparación, interacción, reacciones adversas. También tenemos la posibilidad entonces de trabajar con subcampos específicos para dispositivos, para medicamentos y subcampos generales. Esto nos ayuda a darle un órgano también a nuestras búsquedas y simultáneamente, cuando estamos realizando la evaluación de un resultado, saber de forma muy rápida, muy fácil, por qué ese descriptor se encuentra asociado al resultado de interés. De las áreas de cobertura, ya les mencioné literatura entonces, ciencias biomédicas, ciencias de la salud, ciencias biológicas, farmacología, entre otros. Tenemos aquí los grandes números de diferentes áreas del conocimiento de la medicina, farmacología, toxicología, toda la parte de genética, bioquímica y biología molecular, cuidados y políticas de la salud, ingeniería biomédica y dispositivos médicos y otros. Todo este contenido entonces se encuentra agrupado y clasificado en el M3 que tiene 14 entonces ramos principales. Y como realizado entonces ya la inglesación propiamente dicho. Todo el contenido disponible en esta base de datos, entonces es contenido que ya fue revisado por pares en el caso de la literatura o de conferencias específicas propias del área. Y la lectura completa del texto es realizada por nuestro equipo de especialistas. Entonces eso también hace que esta herramienta sea tan poderosa, porque otras bases de datos o principalmente las bases de datos multidisciplinares realizan este proceso de identificación de conceptos relevantes únicamente empleando el título, palabras claves proveídas por el autor y el resumen. Aquí no, se realiza la lectura del texto completo, se identifican todas las palabras relevantes y gracias a esto es que se cuenta con la indización triple. Tenemos entonces que luego estos conceptos relevantes son estandarizados de acuerdo con el Pesadum 3. Son entonces agrupados, clasificados en función de los diferentes grupos disponibles y es allí cuando vamos a poder realizar la búsqueda y recuperación de los diferentes resultados. Entonces para la búsqueda de nuevo contamos con los diferentes formularios, contamos también con la opción de la búsqueda avanzada. Si no participaron en nuestra primera sesión de capacitación en el email en donde les voy a enviar entonces toda la información para acceder al material del día de hoy, les voy a dejar también la información, la grabación de la sesión anterior en donde les presenté todos los formularios. Hoy únicamente voy a centrarme en el formulario de búsqueda PICO y en la búsqueda en TRIP propiamente dicha. Contamos entonces de nuevo retomando los diferentes formularios, los diferentes filtros, podemos emplear entonces diferentes tipos de operadores, símbolos de campo, entre otros. Y cuando ya encontramos nuestros récords de interés, vamos a tener la posibilidad de acceder a toda esta información de la ficha catalográfica. ¿Por qué? Porque en vez de una base de datos referencial, entonces vamos a tener título, autores, lugar, año de publicación. Vamos a tener el resumen completo siempre que se encuentre disponible toda la información de los autores y simultáneamente con toda esta parte. Primero, de los diferentes términos que fueron asociados al registro, clasificados en función de si son términos de fármaco, de enfermedad, dispositivos u otros. Vamos a tener en negrita aquellos términos que fueron entonces identificados como el objetivo principal del trabajo. Este trabajo se centra entonces en el uso de la insulina. Vamos a tener acceso también a todos los, cuando se han identificado, términos con subcampos de relación. Esto entonces nos va a permitir saber por qué ese término se encuentra allí. Pueden ver que en este caso la hemoglobina A1C está asociada a los subcampos de relación, terapia con fármacos y administración subcutánea. Y en amarillo vamos a tener también en destaque esos términos que corresponden con nuestra ecuación de búsqueda, que son exactamente los términos que empleamos en nuestra ecuación de búsqueda. Y en algunos casos también vamos a contar en verde con el destaque de términos que son muy relacionados, están muy cerca a aquella búsqueda que ejecutamos. Entonces, antes de ir al formulario de búsqueda PICO, voy a ir a Envase para mostrarles el formulario, perdón, el tesauro M3. Entonces, para refrescarles así rápidamente, cómo podemos ingresar a Envase desde la página de la biblioteca. Entonces, bibliotecas UFLO, nos vamos aquí a la parte de recursos digitales. Entonces, tenemos redirigidos cuando escogemos las diferentes bases de datos, vamos a tener la lista completa y vamos a encontrar entonces en Base, aquí en la letra E, simplemente le damos ingresar. Vamos a tener entonces que rellenar todos estos campos con nuestra información. La sesión pasada, Patricio había comentado cómo entonces realizar, rellenar bien el root. Dice aquí sin puntos ni guión. Y luego entonces de realizar todo este proceso, vamos a estar ya en la base de datos. Entonces, esta es la cara de Envase, esta es la landing page. Siempre es recomendado, además de realizar entonces ese proceso, que fue el proceso de verificación, ¿no? Que somos usuarios autorizados para acceder a este recurso de información. Realizar también nuestro login con nuestra cuenta en Sevier. Si ustedes ya tienen cuenta en ScienceDirect, en Scopus, en Mendeley o en Researcher Academy, pueden emplear esa cuenta. De lo contrario, pueden simplemente crear una y realizar entonces este proceso. Cuando estamos entonces, vamos a decir logados, ¿no? En la base de datos, vamos a poder primero exportar de forma simultánea más de 500 resultados. Y segundo, hacer uso de toda esta parte de las herramientas para optimizar nuestros procesos de búsqueda. Guardar records, guardar ecuaciones de búsqueda, crear alertas de email. Entonces, vamos ahora a específicamente la pestaña del tesoro M3, la segunda pestaña aquí en la parte superior de los diferentes menús. Y M3 me permite realizar entonces búsquedas simplemente encontrando el término o buscando por las diferentes ramas que tiene. Entonces, aquí vamos a tener acceso ya a todo el M3. Ustedes pueden ver, tenemos los 14 grupos principales asociados por conceptos anatómicos. Simplemente les voy a dar así como un preview para que ustedes puedan ver que no solamente son conceptos anatómicos asociados a nuestros seres humanos, sino a diferentes organismos vivos. Tenemos también entonces la opción de buscar por el tipo de función biológica por diferentes disciplinas, tanto biomédicas, científicas como del arte. Y ustedes pueden ver que tenemos entonces palabras claves de descriptores asociados a ciencias de la agricultura, a economía, a ciencias forencicas, geografía, humanidades, entre otros. Toda la literatura de estas áreas que se encuentran también asociadas con el escopo de esta base de datos. Tenemos entonces también toda la parte de, todas estas partes de fenómenos matemáticos, físicos, químicos, el grupo específico para fármacos y diferentes sustancias, incluyendo biomoléculas, enfermedades, nombres geográficos, los diferentes grupos, tanto por edad como por sexo, toda la parte de conceptos de la salud. Ustedes pueden ver, tenemos entonces para manejos de enfermedades, facilidades y servicios. Tenemos también organizaciones, personal, calidad del servicio de salud y la parte de economía de la salud. Tenemos también entonces por grupos nombrados de personas, entonces por estatus marital, ocupación, entre otros. Tenemos un grupo específico por organismos, por procedimientos, parámetros y dispositivos, palabras claves de descriptores asociadas a sociedad de ambiente. Y por último, a los diferentes tipos, tanto de artículos como de estudio. Entonces, por ejemplo, podríamos empezar una búsqueda realizando, entonces, escogiendo cuál es nuestro tipo de estudio de interés. Ustedes pueden ver que, entonces, en todos los casos, cuando empiezo a navegar, cuando llego a el azul, no puedo ir más a profundidad. Si veo el símbolo más, puedo entonces seguir navegando. Y en este, ustedes pueden ver, entonces, la parte que les mencioné de la estructura polijerárquica. En este caso, el término, entonces, de estudio, bueno, que es control estudio, se encuentra asociado tanto a estudios controlados como a la parte de estudios en vivos, los estudios clínicos. En la parte inferior, tenemos la fecha de cuándo este descriptor fue inserido, fue asociado aquí al que se abre un trim. Tenemos toda la lista de los sinónimos que podemos emplear para buscar este descriptor de interés. Y en este caso, en específico, tenemos, entonces, la definición del diccionario de Durkland. Ustedes pueden ver, tengo el número de registros asociados y voy a tener siempre consejos de cómo poder, entonces, si quiero aumentar, ¿no?, esta búsqueda o volver un poco más compleja. En este caso, puedo llevarla, entonces, al query avanzado, adicionarla al constructor de búsquedas libres, o también puedo, entonces, simplemente cambiar cómo quiero buscar esta información. De forma, entonces, automática, es la búsqueda tipo explosión. ¿Qué significa la búsqueda tipo explosión? Yo voy a buscar el descriptor que escogí. En este caso sería estudio, bueno, que es control study. Voy a buscar simultáneamente todos los términos que fueron identificados como términos hijo. Y también voy a buscar los sinónimos. Entonces, voy a ejecutar esta búsqueda. Podría también volverle una búsqueda, una combinación entre explosión y mayor focus, o únicamente mayor focus. De nuevo, entonces, únicamente los registros en donde este descriptor esté en negrita, porque es el mayor focus del trabajo. Y simplemente voy a venir aquí. Voy a darle clic en los números de récords. Y ustedes pueden ver que, entonces, ya soy redirigido a la página de resultados. Esta exploración de la página de resultados a profundidad fue realizada también en la primera sesión. Simplemente voy a dar un overview rapidísimo. Parte superior, tenemos la opción de realizar búsquedas avanzadas. Esta es la cajita de búsqueda avanzada. Tenemos a disposición todos los campos para cambiar, entonces, la estrategia de búsqueda y filtros. Aplicar filtros, todos los que se encuentran aquí. Fecha, fuentes, entre otros. Tenemos el área propiamente dicha, nuestro histórico de búsquedas, en donde también podemos, entonces, aquí guardar las ecuaciones, exportarlas, combinarlas. Al lado izquierdo tenemos los filtros asociados a los resultados. Ustedes pueden ver que ya se encuentran, entonces, en este caso, por ejemplo, de los más de 196.000 resultados, tenemos 8.300 que tienen indizados una droga, un fármaco no clasificado. Siempre que veamos details, vamos a tener acceso a los diferentes subcampos de relación asociados con ese término. Y siempre que veamos more, vamos a tener, entonces, la opción de ver todos los términos que se encuentran dentro del filtro con el cual estemos trabajando. Y lo podemos, entonces, organizar por alfanumérico u ocurrencia. Tenemos, ustedes pueden ver los diferentes filtros, incluyendo, en este caso, el filtro por tipo de estudio, y donde vamos a tener acceso a todos los tipos de estudio, review, entre otros. Y, por último, este es el área ya de los resultados propiamente dichos. Ustedes pueden ver, podemos convertirlos en alerta de email. Aquí en Index Miner podemos ver todas las palabras claves asociadas a los documentos. Y cuando estamos trabajando, entonces, con un resultado, título, autores, cuál es la base de datos, entonces, a la cual se encuentra asociada, en este caso, este récord es solo de base. Abstract, los diferentes términos indizados, de nuevo, por clasificación. Siempre que vamos en migrita, entonces, son los términos mayor focus. Siempre que tenemos, entonces, destaque en amarillo, aquello que nosotros buscamos, ¿no? Tenemos la opción de ver el texto completo. Y voy a aplicar un subcampo para mostrarles, entonces, únicamente, cómo visualizar los subcampos aquí ya dentro de M3. Siempre que veamos términos en azul o en negrita, pero con este underline, son descriptores asociados a diferentes subcampos. Si queremos ver el registro completo, simplemente damos clic y listo. Vamos a acceder, entonces, al récord, ya toda la información en donde podemos mostrar todo simultáneamente. Y ya, de nuevo, para exportar, tenemos las opciones aquí en la parte superior. Tanto para exportarlo, enviarlo bien, imprimirlos, visualizar simultáneamente diferentes registros. Entonces, vamos a devolvernos al tesoro M3 y dentro de los resultados podemos realizar eso. Por ejemplo, tenemos interés, entonces, en visualizar cuál es la indexación para el término ADN genómico. Simplemente damos clic aquí en el símbolo de, como el arbolito, ¿no? Ustedes pueden ver que ahora estamos de nuevo dentro del M3 y en este caso, este término de ADN genómico se encuentra dentro de la clasificación de fármacos y químicos. Por eso, ahora, el consejo es llevar esta búsqueda para el formulario avanzado de fármacos. Y podemos, entonces, también buscar simplemente una enfermedad. Él entiende, tú entiendes, entonces, que estamos trabajando con una enfermedad y podemos llevarla a el cuero avanzado de enfermedades. Entonces, ustedes pueden ver de nuevo la polijerarquía y aquí es donde vamos a tener toda esa información extra de sinónimos extra histórico de definiciones, entre otros. Y vamos a tener la posibilidad de identificar también de forma rápida si específicamente es el descriptor que necesitamos o tal vez valga la pena subir una categoría en clasificación o trabajar aún más abajo. Voy, entonces, ahora a continuar con la presentación del formulario PICO específicamente y, en este caso, entonces, ¿qué es la metodología PICO? Recuerden que pueden realizar todas sus preguntas en cualquier momento en la caja de Q&A que pueden encontrar en la parte inferior de sus pantallas. Si tienen también ganas, por ejemplo, a realizar alguna búsqueda específica de un tópico en interés para ustedes, pueden también escribir allí en la cajita de Q&A. Entonces, volviendo, la metodología PICO, que en realidad es un acrónimo que nos va a permitir estructurar los elementos, los diferentes conceptos de una pregunta de revisión y convertirlos en una estrategia de búsqueda. Este formulario de búsqueda PICO es muy utilizado cuando se realizan, por ejemplo, revisiones sistemáticas, pero no se limita a la ejecución de revisiones sistemáticas. Dentro de Enbase podemos usarlo de forma libre para buscar información relacionada con nuestros tópicos, nuestros conceptos de interés. ¿Qué significan, entonces, las diferentes letras del formulario? La P es paciente, problema o población. La I, intervención. ¿Qué estamos haciendo sobre nuestro paciente, problema o población? La C significa comparación o control. Y la O en inglés es outcome, entonces sería resultado en español. Ejemplos de cuáles serían entonces vocablos, ¿no? Descriptores dentro de la P. Podría ser perfil demográfico de los pacientes, un problema primario de salud, las condiciones clínicas, el problema de salud propiamente dicho. La intervención podría ser el uso de medicamentos, el uso de procedimientos o de exámenes diagnósticos. La comparación, el uso de otros medicamentos u otros procedimientos u otros tratamientos o exámenes diagnósticos, placebos o nada. Tenemos también los diferentes resultados que pueden ser el alivio de los síntomas, la precisión del diagnóstico, el impacto de la movilidad, entre otros. Estos son algunos ejemplos, no se limitan a... Entonces, un minutico, por favor. Denme aquí un segundito. Gracias. Gracias. Muchas gracias, estamos aquí con algunos problemas técnicos, pero bueno, continuando, entonces tenemos alguna pregunta, para las búsquedas sistemáticas es necesario llenar todos los campos pico o puede omitirse algún campo, entonces voy a terminar esta introducción, ya Marcela entonces te respondo. ¿Cómo funciona el formulario pico? Entonces, cuando estamos trabajando dentro del mismo grupo, de forma automática, los diferentes términos son asociados con el operador booleano o, ¿por qué? Dentro de este formulario ustedes van a ver que vamos a poder trabajar de forma explícita como con los diferentes sinónimos asociados, entonces, a nuestro descriptor de interés. Y los diferentes campos son asociados con el operador booleano y con esto yo garantizo que estoy buscando mi paciente y mi intervención y mi comparación y mi resultado de interés. Entonces, bueno, aquí ya lo tenemos de forma diagramada y para qué podemos emplear este formulario pico. Lo podríamos emplear para formular entonces preguntas asociadas al diagnóstico, a conocer una etiología de un problema de salud, prevención para el pronóstico, para la terapia o lo que les mencioné, ir más allá. Simplemente aplicarlo para recuperar nuestra información de interés. Entonces, Marcela nos pregunta si es necesario rellenar todos los campos y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque esto va a depender de nuestro tipo de pregunta. En algunos casos no será posible determinar cuál es el resultado. En otras ocasiones no vamos, por ejemplo, a poder contar con una comparación en específica. Entonces, podríamos trabajar únicamente con PIO o únicamente con DIC o en algunos casos vamos a tener, por el contrario, información extra. Entonces, podemos añadirle otros descriptores en el campo que contamos entonces en vez llamado como misceláneo o especificar el tipo de estudio. Cuando estamos trabajando con el tipo de estudio, entonces, esta se convertiría en la metodología PICOS, con S al final. Entonces, dentro de las características de este formulario PICO es que tenemos, de nuevo, vamos a conseguir trabajar de la mano con nuestro tesoro en PRI. Entonces, vamos a aprovechar entonces todas las características que ya les mencioné del mismo y trabajar de forma explícita con los diferentes sinónimos que se encuentran para el descriptor. Les mencioné que este es muy utilizado, este formulario para trabajar en revisiones sistemáticas para la medicina basada en evidencias, pero de nuevo va más allá. Por ejemplo, estoy iniciando mi proyecto de investigación en cualquier área, entonces, de biomédica, salud biológica y puedo utilizarlo simplemente para realizar un levantamiento previo de literatura asociada con mi organismo de interés. Vamos a suponer que estoy trabajando con un parásito, entonces ese sería mi campo para la P. O tengo interés en trabajar, entonces, con una intervención. Vamos, un ejemplo que se me ocurre en este momento, literatura asociada con el uso de la apuntura. Podría simplemente, entonces, rellenar este campo de la intervención. Y así. Vamos a ver que este es un formulario muy intuitivo. Voy a rellenar, entonces, paso a paso. Y es completamente personalizable. De nuevo, si no necesito trabajar con todos los campos, no debo hacerlo. Por el contrario, antes necesito inserir o tener un nuevo campo. Puedo trabajar con el tipo de estudio o añadir campos extra. Y otra cosa que me permite este formulario es alterar dentro de él el tipo de estrategia de búsqueda que estamos realizando. Les voy a mostrar esto, entonces, de forma más visual en algunos minutos. Algunos ejemplos, entonces, de preguntas de revisión podrían ser esta. ¿Cuáles son los mejores? O primer ejemplo. ¿Cuáles son las mejores opciones de tratamiento antibiótico empírico para la meningitis bacteriana? Entonces, si esta es nuestra pregunta, la población en este caso serían los pacientes con meningitis bacteriana. La intervención serían los agentes antibióticos y la comparación sería ningún tratamiento. Entonces, ustedes pueden ver que en este caso no podemos definir el campo de resultado. No siempre es posible definir o el resultado o en algunos casos la comparación con el troll. Otro ejemplo sería en pacientes con cáncer de próstata. La terapia de privación androgénica reduce la tasa de recurrencia en comparación con la ausencia de tratamiento. Entonces, la población sería pacientes con cáncer de próstata. La intervención, terapia de privación androgénica. La comparación, ningún tratamiento. Y por último, la parte entonces de resultado, la reducción en la tasa de recurrencia. Un consejo que tenemos entonces es que cuando consideramos emplear este campo de resultados, esos resultados deben ser medibles. Debemos intentar trabajar con estudios en donde se hayan realizado hallazgos estadísticamente significativos. E idealmente deben medir la calidad de vida o el bienestar clínico y no el resultado de las pruebas de laboratorio. Este es un consejo cuando estamos trabajando entonces o el objetivo es desarrollar revisiones sistemáticas y tal vez meta análisis. Entonces, vamos a practicar. Voy a lanzar una encuesta. Tiene dos preguntas. Esta es una encuesta anónima. Simplemente es para tener entonces como salir un poco del usual que simplemente yo hablar. Puedo entonces responder. Daré un minuto, un minuto y medio. Y luego entonces ya trabajaremos en cómo responder estas cuestiones o cómo entonces elaborar ya estas cuestiones en el formulario y cómo. Gracias. Bueno, mientras responden entonces este pool, voy a invitar a Patricio, en el bibliotecario entonces de la UFRO, a que comparta vía chat el formulario de asistencia. Y al final entonces de la capacitación, Patricio también les compartirá algunos mensajes importantes. Y esto acabo entonces de finalizar la encuesta y vamos entonces a ver cuáles serían los diferentes campos. Entonces, la primera pregunta con la que estábamos trabajando, voy a compartir los resultados un momentito. La primera pregunta era, durante ensayos clínicos aleatorios, ¿qué riesgos asociados a la administración de insulina en comparación con placebos se han identificado en pacientes con diabetes? Entonces, si esta es nuestra pregunta de revisión, nuestra población serían los pacientes con diabetes, nuestra intervención, el uso de insulina, ¿no? ¿Cuál es la acción que estamos ejecutando sobre nuestra población? La comparación, el uso de placebos, el resultado, los riesgos asociados y en este tenemos un campo extra, ¿no? Tenemos explícito cuál es el tipo de estudio con el cual se trabajó. Entonces, vamos a Enbase y en Enbase dentro de la pestaña de search, de búsqueda, vamos a tener acceso a los diferentes formularios. Entonces, el pico es el segundo formulario disponible. Entonces, damos clic y vamos a hacer redirigidos. Pueden ver, entonces, tenemos los diferentes campos para rellenar y del lado izquierdo vamos a tener el employee. De forma simultánea vamos a poder, entonces, verificar si ese es el término, es el descriptor más apropiado para trabajar y responder nuestra pregunta. Entonces, en este primer caso era diabetes. Recuerden, Enbase siempre nos va a dar consejos de probablemente qué es aquello que queremos entonces decir. Gris claro sería toda esta parte del vocabulario no controlado. Sinónimos, lenguaje natural, entre otros. Y en el caso que contemos entonces con esta parte de gris claro, siempre vamos a tener en gris oscuro el vocablo como se encuentra indisado dentro del M3. Entonces, para diabetes nos está diciendo que el término controlado es diabetes mellitus. Pueden ver que ahora tengo dentro del M3 la clasificación del mismo. Puedo entonces ver cuáles son todos los términos hijos, verificar si tal vez sea o no mejor trabajar entonces con uno de los términos hijos de forma explícita, o tal vez estoy siendo muy restrictivo en lo que les mencioné, puedo irme un grado arriba. Si quiero cambiar la palabra clave, simplemente le doy aquí en más y la misma entonces va a ser adicionada aquí al formulario y simplemente puedo borrar aquello que ya no sea más de interés. Voy entonces a regresar a la primera y para diabetes mellitus, ustedes pueden ver que tenemos la opción de trabajar de forma explícita ya con los sinónimos. Estos sinónimos, los que les había mostrado ahora dentro del M3, tenemos la lista para este únicamente entonces tres sinónimos. Consejo también, cuando las listas son largas, revisarlas porque tal vez no todos los sinónimos nos sirvan. Podemos trabajar con todos, podemos trabajar con algunos. Volviendo entonces aquí al campo principal, ustedes pueden ver que tengo esta flechita que me va a permitir cambiar entonces el tipo de mapeamiento de búsqueda que estoy haciendo del término. Forma default, tipo explosión, es decir, yo voy a buscar entonces mi descriptor de interés, en este caso de diabetes mellitus, y todos estos términos hijos relacionados. As broad as possible, yo lo voy a buscar entonces como una mezcla entre explosión y también el término diabetes mellitus como texto libre, lo que corresponde entonces, los que estuvieron hace ocho días, a la quick search. Hace ocho, no, hace quince, creo que fue. Bueno, tenemos también la opción de trabajar entonces con textos en donde el descriptor sea considerado como mayor focus. Cuando estamos trabajando con esta opción, trabajar de forma simultánea con los sinónimos, tal vez no sea lo mejor. Ustedes pueden ver, pueden hacer entonces el ensayo, ¿no? En su en base. Si se trabaja entonces de forma simultánea mayor focus y sinónimos, no se va a tener una gran mudanza en el número de resultados, porque le estoy dando entonces también la posibilidad de incluir todos los sinónimos como texto libre. Tengo entonces la opción de trabajar de la forma, decirle, quiero que busques ese término como se encuentra en visado dentro del empleo, y esto es útil cuando estamos trabajando de, como búsqueda punto de partida, ¿no? Con diferentes sinónimos, tal vez en los formularios entonces avanzados, y una mezcla entre explosión y mayor focus. Le vamos a trabajar entonces con explosión y vamos a ver las diferentes opciones para trabajar con los sinónimos. Con los sinónimos puedo permitir la base de datos los busque en todos los campos de los diferentes récords, de nuevo como texto libre, o puedo entonces ya darle un norte. Tal vez sea más importante o más útil, ¿no? Buscar esta información únicamente en los títulos, resúmenes y palabras claves. O entonces ahora trabajar entonces con la intervención, que era la parte de insulina. De nuevo en este caso entonces tengo la clasificación de la insulina. Voy a tener 30 sinónimos, incluyendo todos los nombres comerciales. Puedo entonces también cambiar, tal vez no sea mejor en all, sino título, abstract y trade names, por ejemplo, o sin dejarlo entonces en all. Eso siempre va a ser nuestro criterio. Comparación, placebo. Pueden ver la clasificación dentro de químicos y fármacos, agentes o fármacos miceláneos, tres sinónimos. Resultado, riesgo. Pueden ver entonces todas las palabras también, los términos, diferentes términos, hijos, adicionar los sinónimos. Y si deseo o no, incluir ya aquí el tipo de estudio u otras palabras claves que sean de interés. Le doy buscar y ustedes pueden ver que ahora voy a tener esta búsqueda ya con la sintaxis, ¿no? De el formulario PICO. Toda la parte de mi paciente, problema, población, asociada con el operador booleano o los diferentes sinónimos, con el código de campo que le dije, buscar los sinónimos en el título, en el resumen o en el keyword. Enseguida con el operador booleano y voy a tener entonces la intervención, en este caso la insulina. Entonces se buscó el término insulina, búsqueda explosión, todos los sinónimos asociados con el operador booleano o enseguida voy a tener entonces mi comparación o control y por último de nuevo con el operador booleano y el resultado. Entonces de forma muy rápida creamos una ecuación de búsqueda mucho más robusta. La segunda entonces pregunta que teníamos era ¿Es eficaz el uso de gabapentina para tratar el dolor en comparación con agentes analgésicos en pacientes amputados con dolor fantasma? Entonces considerando esta pregunta de inicio, nuestra población en este caso tendría dos descriptores diferentes, tanto los pacientes amputados como el dolor fantasma. ¿Por qué? Porque tiene que ser ese grupo de personas que tienen una, que hayan sido amputados, pero que estén presentando este síndrome. La intervención sería específicamente el uso de la gabapentina, la comparación, el uso de agentes analgésicos y nuestros resultados sería tratar el dolor. Y aquí hay alguno que también es como un truquito, ¿no? Tal vez no sea mejor a la hora de realizar mi búsqueda emplear este término de tratar el dolor, sino que sea el alivio del dolor. Entonces este también es un ejercicio de ir identificando cuál sería la mejor forma de definir mi pregunta de investigación. Entonces nos devolvemos aquí al Enbase. Vamos a ir de nuevo al formulario PICO. Voy entonces a limpiar el formulario PICO. Simplemente en la parte inferior puedo ir, dar la opción de Reset Query. Pueden ver que lo limpie y voy a empezar a rellenar entonces este campo. Pueden ver aquí, si yo no necesito rellenar un campo en cuestión, lo dejo en blanco, como dice ahora. Simplemente no rellené esta parte de estudio de tipo de estudio o simplemente lo elimino dando clic en el símbolo de basura. Entonces me voy a devolver. La población, bueno, aquí ya tengo entonces el cheat, era amputados y dolor fantasma. Entonces, vamos a buscar. Ya, me faltó. A ver, tenemos entonces para diferentes, por ejemplo, brazo amputado, entonces sería amputation, simplemente general. Amputi, pueden ver que aquí el consejo no es como queda, si lo queremos en plural, podemos simplemente utilizar el singular. Vamos a tener entonces la clasificación de nuestro, nuestra población de interés dentro del MPRI. Podemos ver los diferentes sinónimos y en este caso entonces vamos también a dar de entrada este término para dolor fantasma. Entonces, ustedes pueden ver, tenemos diferentes para phantom y tenemos específico el de dolor fantasma. Es entonces una enfermedad que está clasificada tanto dentro del grupo de enfermedad mental como enfermedad física. Puedo trabajar entonces con los tres sinónimos y en este caso voy a cambiar este operador o por el operador y porque quiero que simultáneamente la población sean amputados con dolor fantasma. De nuevo, puede entonces cambiar aquí esta información, tal vez entonces ya darle que los sinónimos estén en título abstract o keywords, palabras claves. En este caso, la intervención daba pentina. Entonces, aquí es la primera opción. Pueden ver que la clasificación de la daba pentina, entonces es un agente que está bloqueando el canal de calcio y tú, 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 también entonces es analgésico, na, na, na. Entonces, interacta entonces con neurotransmisores. Entonces, y es utilizado principalmente como agente anticonvulsivo. Aquí ya podemos ver por qué fue esta intervención, porque la otra es bien general, ¿no? Es agentes analgésicos. Entonces, ya sabemos que la diferencia, porque este también es un medicamento utilizado en el tratamiento, ¿no? De depresión, o es un depresor, la verdad, del sistema nervioso central utilizado como anticonvulsivo. Vamos a utilizar entonces los diferentes sinónimos. En este caso también, nombres comerciales. Comparación, eran agentes analgésicos, ¿sí? Ustedes pueden ver, para analgésico, entonces, agente analgésico. Tenemos en este caso la lista completa de los diferentes agentes que son utilizados como analgésicos. Vamos a utilizar en este caso la lista completa. Sería entonces los diferentes términos también hijos. Podemos, entonces, también restringir esta búsqueda y tal vez, entonces, utilizar algunos más puntuales, caso eso sea nuestro interés. Adicionar, ya en este caso serían los sinónimos para agente analgésico, propiamente dicho. Podemos, entonces, también cambiarlo, caso sea de interés. Y el resultado, entonces, era tratamiento o alivio de el dolor. Entonces, en inglés sería pain relief. Ajá. Y ustedes pueden ver que pain relief es analgesia. Vamos a tener, entonces, también los diferentes términos hijos. Podemos ver, entonces, los diferentes sinónimos y ya tener los diferentes resultados en función de la ecuación de búsqueda que fue, entonces, establecida. Aprovecho para agradecerles, entonces, su participación en esta sesión de capacitación. Voy a compartirles vía chat mi información, tanto de contacto como el contacto de la biblioteca. Pueden entrar, entonces, pueden escribirnos caso tengan alguna pregunta. Y en este momento, antes, Patricio, de darte, entonces, cederte la pantalla, me gustaría mencionarles que en este momento en el canal de YouTube de América Latina ya se encuentra disponible la grabación de una sesión especializada centrada en la utilidad de las revisiones sistemáticas para las decisiones en salud, en donde también se abordó todo este proceso de cómo, entonces, desarrollar una revisión sistemática. Les compartiré también esta información por el chat. Voy, entonces, a parar de compartir pantalla, Patricio. Puedes iniciar vos. Sí, buenas tardes. Yo, bueno, dar el agradecimiento, en este caso, a María José, que nos hizo esta excelente charla. Y yo les acabo de compartir, en este caso, un formulario para que ustedes lo rellenen ahí con sus datos, que en este caso es para nosotros tener evidencia de las actividades que nosotros estamos haciendo como biblioteca. Y, como yo, un problema, un percance para conectarme antes, no sé si alguien tuvo problema para conectarse al, ¿cómo se llama?, a los recursos electrónicos a través del, ¿cómo se llama?, a través del proxy académico. Solo quisiera recordarles eso, que se los voy a mostrar un poco, les voy a compartir pantalla, por si alguien hubiera tenido algún problema. Acá estamos en el sitio web de la biblioteca. Y para ingresar, en este caso, a Enbase, siempre recordar que estamos en recursos digitales. Acá en los libros electrónicos, que tenemos bastante cantidad, tenemos revistas electrónicas y las bases de datos suscritas. Y siempre, en este caso, esta base de datos referencial que es Enbase, se encuentra aquí en base de datos suscritas. Y en base de datos suscritas, tenemos que llegar a la letra E, y ahí vamos a encontrar Enbase. Y cuando damos ingresar, vamos a llegar, en este caso, al proxy académico, que es la forma que nos reconoce como estudiantes o como funcionarios de la universidad. Nuestro correo institucional, arroa ufrontera.calor, en mi caso, por su funcionario, o si son estudiantes, ufromail. Y el root sin puntos ni guión, la K con mayúscula, y en el caso que fuere menor a 10 millones, se antepone un cero. Y ahí podemos ingresar. Creo que eso es como lo pertinente y es para recordar en este caso, para poder entrar a este caso a este producto. Voy a dejar compartir pantalla. Listo. Patricio, tenemos aquí una pregunta que si solo se puede ingresar en base por la página de la UFRO. Y la respuesta es sí. No sé si quieras adicionar algo más a esta respuesta. Sí, o sea, nosotros para poder ingresar en este caso a todos los recursos, en este caso, de los que tenemos, y en este caso por en base, tiene que ser siempre a través de... ¿Cómo se llama? A través de nuestro sitio web, el que le acabo de mostrar. Y tienen que, en ese caso, completar sus datos con el proxy académico, con su correo electrónico, y su, en este caso, el root sin punto ni guión. Y, bueno, Axel también nos pregunta, la sesión pasada no, la sesión pasada no contamos con este formulario de asistencia. No se preocupen, fue específica para esta y futuras sesiones de capacitación. Bueno, no tenemos preguntas específicas. Y, bueno, Axel nos pregunta, ¿cuándo se es egresado de la universidad, se puede seguir utilizando el proxy de UFRO? Entonces, esta fue una pregunta también para Patricio. Eso tendría que preguntarlo, Alex Pávez, porque no tengo total seguridad cuánto tiempo se mantiene el acceso de los egresados. Eso habría que, lo voy a anotar para, para averiguarlo. Igual, Axel, en el chat se encuentra tanto el email de Patricio, el email de la biblioteca, mi, y directo el email. En caso futuro, entonces, necesites o tengas alguna duda, entonces también están allí todos nuestros contactos. También, para todos los participantes, de nuevo, si tienen alguna, entonces, pregunta, a futuro, pueden entrar en contacto o con Patricio o conmigo o directamente con el equipo general de la biblioteca. Nosotros, entonces, estamos a disposición para ayudarles con cualquier pregunta relacionada, bueno, en mi caso, a EnBase, cómo ejecutar una búsqueda, problemas, ¿no?, a la hora de trabajar dentro de la misma. Con Patricio, con el equipo de la biblioteca, no solo de EnBase, de todos los recursos electrónicos que suscriben en este momento. Y, no me resta más, entonces, que agradecerles de nuevo su participación y hasta una próxima oportunidad. Recuerden también, si desean entonces algún otro tipo de sesión especializada, enfocándonos en otra herramienta que sea ya un uso avanzado o, de nuevo, simplemente para refrescar toda esta información general del uso de la herramienta, pueden hacernos también llegar un email y trabajaremos en conjunto para desarrollar una nueva actividad en meses futuros. Patricio, muchísimas gracias también. Muchas gracias a ti, María José, de verdad. Ha sido muy buena instancia estas dos, los dos momentos que hemos tenido en las dos sesiones. Y recuerda entonces checar también su caja de spam, tal vez le llegue ahí la información para acceder entonces a la grabación, material de apoyo, certificado, etcétera. Un muy buen resto de jueves para todos. Hasta luego. Gracias.